Durante el 2013 no será obligatoria la verificación vehicular para los bajacalifornianos, así lo firmó el director de ingresos del gobierno del estado, Norberto González, quien agregó que esta medida entrará en vigor hasta el 2014. Sin embargo, sí se recomienda a los ciudadanos a realizar el procedimiento durante este año para su mayor comodidad. Tendrán los ciudadanos durante todo el año 2013 para poder realizar con tiempo dicha situación y será hasta en la revalidación del 2014, a partir del año 2014, cuando será obligatorio, será un requisito obligatorio para los ciudadanos. Ahorita tienen todo el año para realizar dicha verificación y actualmente no se está solicitando ni se estará solicitando la verificación vehicular ambiental durante el transcurso del año 2013 porque no es un requisito que esté establecido en la ley de control vehicular como obligatorio.